Si las últimas horas expiran la medida que permitió a Estados Unidos bloquear el acceso a su territorio durante la pandemia, la norma conocida como el título 42 dejó de estar vigente a las 23 horas con 59 minutos locales de este jueves y aunque se trataba de ver una norma sanitaria en la práctica se utilizó en casi 2 millones 800 mil casos para expulsar a migrantes indocumentados e impedirles, pedir asilo a partir del viernes. Se aplicará el título 8 ya expirando esta medida, una norma antigua que impone consecuencias más severas por intentar entrar ilegalmente al norte. Si regresan una vez más bajo el título 8, pues dicen los expertos podría terminar con una sanción o incluso con la cárcel. Ya no van a ser deportados, o sea, entre las sanciones estará una prohibición mínima de 5 años de reingreso y un posible proceso penal que va a contar con los requisitos para el asilo también será más difícil, por lo que a la medianoche entró en vigor, estamos hablando de este jueves, la regla de presunción de inelegibilidad que lo condiciona a haber seguido las vías legales o haberlo pedido en un país de tránsito y haber sido denegado para seguir en una vía legal. El migrante podría acogerse a programas de reunificación familiar o a los permisos humanitarios para grupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar la solicitud mediante la aplicación móvil que han reportado esta saturación desde el país de Joe Biden.